Se llama Park Tae-Joon, tiene 21 años y es el nuevo héroe, podríamos decir, de Corea del Sur. En su primera vez en los Juegos Olímpicos, ganó una medalla de oro en Taekwondo, poniendo fin a una sequía de 16 años en la clase masculina. Es una reivindicación al orgullo nacional, ya que Corea del Sur es la meca del Taekwondo. Pero Park Tae-Joon llama la atención no solo por sus patadas tan ligeras como rápidas, sino por su actitud y personalidad. Pareciera que está jugando, cero tensión, se está divirtiendo. Aquí vemos en pleno combate que está haciendo la B, que en Corea es muy común para sacarse fotos. Cuando ganó la de oro, hizo una ceremonia, tal como otros grandes suelen hacer. Pero en estos juegos también hay lecciones de valores. Aquí cuando en la final el contrincante de Azerbaiyán se lastimó y no pudo seguir, vemos a ambos jugadores abrazándose, cabeza a cabeza. El coreano ayudando a su colega, Magomedov. Y Park le preguntó cómo estaba. Cuentan que le dijo que son cosas que pasan en una competición, mostrando una gran caballerosidad. El Azerbaiyán también. Se felicitaron mutuamente. Igual Park no se salvó de una polémica. En sus redes hay quienes lo critican por haber seguido atacando, pese a que su contrincante ya se lo veía dolorido. Pero la prensa coreana comenta que la regla del juego consiste en que hasta que el juez dice basta, los jugadores deben accionar. Bueno, dicen que Magomedov también reconoció esa regla. Park Tae-jun compartió lo que lo ayudó a persistir en su sueño. Por un lado la canción de Day6, Time of Our Life, que entre sus versos dice algo así como espero mucho este día, espero que hoy sea ese día. Y compartió seis frases que tiene anotadas en su celular. Dice, lo voy a lograr, no hay otra manera que lograrlo, realmente lo lograré, esto también va a pasar, con el tiempo todo pasa, no te vas a morir por esto. Otra lección propia del taekwondo donde el respeto a la autoridad es fundamental. En un momento el director técnico de Corea le quería pedir revisión al juez y ambos se dieron una reverencia de 90 grados. Y cuando el coreano le entregó algo lo hizo muy respetuosamente con las dos manos. Estos Juegos Olímpicos de París son históricos para Corea del Sur, ya alcanzó 12 medallas de oro, la misma cifra del récord anterior, en 1988 cuando Corea del Sur fue sede. Y dicen que es la delegación más reducida de la historia, con 144 jugadores. Si ganan una medalla de oro más, batiría su récord histórico.